He visto hombres valientes, hombres peleadores, como llamamos en esta tierra, hombres berraquitos Y los he visto llorando por una mujer, hombres que se matan con 6 y 7 personas a la vez Hombres que se agarran a machete, a cuchillo directamente Y los he visto como una mujer los domina con el dedo pequeño Y como los pone a cocinar, a lavar y a trapear por medio de una brujería mientras ella sale con el amado Hombres que directamente la esposa llega y le dice, quite de acá que esta noche voy a dormir con el lechero, con su amigo o con alguna otra persona Porque los han tomaciado por medio de una brujería, por medio de una hechicería, por medio de una maldad, por medio de un salamiento He visto hombres ricos que se han acostado millonarios y se han levantado pobres y encerrados en una cárcel Y no crean ni en los amarros de la muerte Y he visto pobres, humildes que han sido directamente y son millonarios en la actualidad Porque las cosas no son como usted las cree Dice el escritor libanés Que ni a un ladrón encarcelado está a salvo de otro ladrón Por eso no nos podemos japtar Porque recuerde querido hermano que si usted tiene mucho recorrido en la vida La vida tiene mucho más recorrido para usted Por eso yo le ofrezco mi conocimiento Y yo le digo si el negocio en el que usted quiere invertir le conviene o no le conviene Si el cultivo le va a florecer o porque no le florece Quien le robó, quien le hurtó, quien lo engaña, quien lo traiciona, quien lo ama ¿Cuál es la persona que por delante le sonríe y por detrás lo maldice? Por detrás le da la apuñalada espiritual hermano Yo a usted le colaboro por vías espirituales y por vías extrasensoriales Rayo madera en campo salto Salto las tapias del cementerio para traer materiales y hacerles ayudas espirituales Para contrarrestar a esos brujos negativos que a usted le están trancando su suerte Y le digo como triunfar Quiere triunfar, quiere salir adelante Regresar el amor de su vida ligado a sus pies dominado Está escuchando al que es Al único autorizado por la Corte Mundial de Espiritualidad